En el día de ayer hubo Consejo Superior virtual, como el que llevamos desempeñando desde el mes de abril y tuvimos decisiones importantes, una de ellas tuvo que ver con legislar el acto administrativo que da inicio al segundo cuatrimestre con fecha 22 de septiembre hasta el 18 de diciembre también se decidió por supuesto la modalidad no presencial vamos a continuar con esta experiencia que iniciamos en el primer cuatrimestre obligados por la situación de pandemia y además se decidió que de ser posible estar muy atento al estatus sanitario de la provincia la presencialidad adaptada se irá dando en función de que administremos los tiempos desde septiembre hasta diciembre en casos prácticos, prácticas, laboratorios, trabajos de campo presencial a lo largo del cuatrimestre en función de que lo apruebe la facultad de que sea realmente necesario, prioritario, por supuesto de seguir como estamos vamos a tratar de evitar estas situaciones en el mes de septiembre pero ojalá que podamos defender el estatus sanitario y pensar en un octubre, noviembre, un diciembre un poquito mejor así que seguimos como estamos en la virtualidad o en la no presencialidad tenemos las fechas claras de inicio y finalización y los casos prácticos se irán administrando a lo largo del cuatrimestre esas son las novedades para el segundo cuatrimestre de la universidad las clases son no presenciales, la modalidad sigue siendo la virtualidad en lo posible y bueno, ya se disponen todas las carreras de toda la universidad, de todas las facultades a iniciar el cuatrimestre del 22 de septiembre al 18 de diciembre la semana que viene iniciamos dos semanas de exámenes presenciales en la mesa de septiembre habíamos dispuesto dos mesas, agosto y septiembre ya pasamos una, ahora vamos a la final y bueno, en el segundo cuatrimestre que inicia el 22 y termina el 18 de diciembre nos hemos comprometido a ir estudiando la situación sanitaria de San Luis y ojalá por el mes de octubre, noviembre, podamos disponer en la última semana de diciembre o en algún momento que decida el Consejo Superior, esta es mi opinión alguna mesa para finalizar el año porque entendemos también que los chicos necesitan rendir el verdadero avance se da a la hora de rendir pero bueno, también tenemos ahí un poco de inconveniente porque las mesas, no todas las mesas pueden ser virtuales no todos los docentes están de acuerdo en tomar la virtual por la disciplina, por la naturaleza de la carrera así que tenemos que generar consensos en todos estos meses estamos convencidos de que lo vamos a lograr como así lo hicimos en el primer cuatrimestre creemos que podemos sostener mientras tanto con el cuidado las actividades académicas las clases, los exámenes y el trabajo administrativo por supuesto, estando muy atentos a lo que se decide desde el Comité de Crisis gracias 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 por ver el video.